Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Ya listos para la clase de este día? Vaya, qué bueno, me alegra. Ya estamos casi en la recta final, ¿verdad? Nos quedan únicamente seis días. Ya para trabajar en este curso de Excel intermedio, ¿verdad? Ya pues esta semana terminamos la sección tres e iniciamos la cuarta sección. Así es que ya estamos próximos a terminar, ¿verdad? Hola, buenas noches. Bienvenidos. Vamos entonces a iniciar. Vamos a ver quiénes están ya conectados. Ya hay alrededor de diez participantes conectados, ¿verdad? Qué bueno porque son las ocho en punto y así podemos, pues, avanzar, ¿verdad? Así es que iniciamos. Buenas noches a todos, dice don Miguel Granados. Buenas noches para todos. Vamos a iniciar. No sé quiénes ya están en la plataforma. Ya están por aquí conectados, ¿verdad? El tema para este día. Mire, ya estamos, como le decía, ¿verdad? Como les comentaba, ya estamos terminando lo que es la tercera sección. Estamos en la semana tres, ¿verdad? Hoy nos toca el tema de alguna forma de proteger la información en las hojas de cálculo. Y el día de mañana terminamos con lo que es la herramienta consolidar datos. Y posteriormente, pues, nos vamos ya a miércoles y jueves a lo que es la cuarta sección, ¿verdad? En donde tenemos lo que son las tablas y los gráficos dinámicos. Y con eso, pues, terminamos ya lo que es el curso de Excel Intermedio, ¿verdad? Entonces, vamos a ver la información de este día. Y, pues, igual, si nos queda el tiempo, nos alcanza. Ahora tenemos laboratorio y avanzamos con el tema de mañana. Y así vamos avanzando con lo que son ya la semana cuatro, donde tenemos las tablas y los gráficos dinámicos. El objetivo de la lección es capacitar a los participantes en las diferentes formas de proteger la información de las hojas de cálculo y libro de trabajo en Excel. Dice que la protección y seguridad en Excel. Excel le permite proteger su trabajo, ya sea evitando que otro usuario abra un libro sin contraseña con un acceso de solo lectura a un libro, ya sea protegiendo una hoja de cálculo para que no se eliminen accidentalmente las fórmulas. En este tema, dice, se explican las distintas maneras de usar las opciones principales para proteger y distribuir los archivos de Excel. Dice que la advertencia, si olvida o pierde la contraseña, Microsoft no puede recuperarla. No debe asumir que solo porque protege un libro o una hoja de cálculo con una contraseña, estos sean seguros. Debe pensar siempre dos veces antes de distribuir libros de Excel que contengan información personal como número de tarjeta de crédito, número de seguro social, identificación de empleados, entre otros. La protección a nivel de hoja de cálculo no está pensada como característica de seguridad. Simplemente impide que los usuarios modifiquen las celdas bloqueadas de la hoja de cálculo. Algunas formas o algunas opciones de proteger la información, ¿verdad? En el caso de los libros y las hojas de cálculo, se encuentra en la pestaña Archivo, en la opción Información. Encontramos el libro de proteger, la opción de proteger libros, ¿verdad? Y ahí encontramos algunas de las opciones de cifrar con contraseña, proteger la hoja actual, proteger la estructura del libro, restringir el acceso. Agregar una firma digital, marcar como final, ¿verdad? Aunque en realidad, pues ninguna de estas formas nos ayudan a proteger un 100% nuestra información, sobre todo cuando se comparte la computadora. Y ahora, pues que se da mucho esa opción de que se trabaja en línea, ¿verdad? Los documentos están compartidos y todos los usuarios están trabajando en línea. Pues entonces ahí sí, no hay, mucho menos que hay manera de proteger la información, ¿verdad? Vamos entonces a ver el video y posteriormente vamos a ver, aquí está la plantilla de trabajo, que es una hoja de cálculo normal en donde vamos a aplicar las diferentes formas de protección. Hola, bienvenido a tu clase de Excel Intermedio. Te saluda Elizabeth Guillén. Este día vamos a trabajar en la protección y seguridad de nuestros libros de trabajo en Excel. Excel te permite proteger tu trabajo, ya sea evitando que otros usuarios abran un libro sin contraseña, o con un acceso a el libro de trabajo de solo lectura, ya sea protegiendo una hoja de cálculo para que no se eliminen accidentalmente las fórmulas. En este tema vamos a conocer las distintas maneras que podemos utilizar para proteger nuestra información. Primero, vamos a ver esta plantilla de trabajo con la hoja llamada concatenación. Como ya lo sabrás, concatenación es una función que nos permite agrupar los datos que se encuentran en otras celdas. Una vez tenemos nuestro libro de trabajo establecido y queremos guardarlo y protegerlo para evitar que otros usuarios accedan a nuestra información. Primero vamos a ver la forma de protegerlo estableciendo una contraseña de apertura. Esto significa que solo podrás acceder a él si tienes la contraseña para abrir este libro de trabajo. Esta contraseña se establece a la hora de guardar nuestro libro de trabajo. Establecemos el lugar donde queremos guardar nuestro libro y en el apartado herramientas haces clic en la flechita y luego clic en opciones generales. De esta manera, abres el cuadro de diálogo de opciones generales donde estableces una contraseña de apertura y si lo deseas también una contraseña de escritura. En este caso, voy a aplicar las dos contraseñas. Vamos a confirmar cada una de ellas y posteriormente guardamos nuestro libro de trabajo. Lo voy a cerrar para que pueda ver que al abrir nuestro libro de trabajo, va a ser necesario ingresar la contraseña para poder acceder a él. Tanto la contraseña como de apertura como de escritura. Esta es una de las formas de proteger el libro de trabajo y la información que contiene. Ahora, si únicamente deseas proteger los datos de las celdas, también puedes a través de la siguiente opción que se muestra en la pestaña Revisar. Primero, debes seleccionar las celdas que contienen los datos que quieres proteger y evitar que otros usuarios puedan modificarlos. En el ícono de proteger hoja, se abre esta opción en la cual debes establecer una contraseña para evitar que los datos de esas hojas sean modificados, alterados o incluso eliminados. Y aquí nos lo dice, proteger hoja y contenido de las celdas bloqueadas. Permitir a los usuarios de esta hoja de cálculo. ¿Qué es lo que deseamos permitir? Son las celdas que vas a dejar en blanco y lo que deseas evitar que sea modificado, vas a activar con esta casilla de verificación. En este caso, lo voy a dejar de esta manera. Únicamente voy a establecer la contraseña. Cada una de ellas hay que confirmarlas. Y ahora sí. Seleccioné el rango de la columna B y la columna C. Ahora voy a tratar de borrar los datos que contienen. Y como puedes ver, te va a aparecer un mensaje en el que indica que la celda o el gráfico que intentas cambiar están en una hoja protegida. Por lo tanto, esta celda de la columna A también está protegida. No podemos, únicamente podemos acceder al libro, mas no podemos alterar su contenido. Ahora, el icono ha cambiado en su forma y dice desproteger hoja. Debes de nuevo aplicar la contraseña para desproteger la hoja y que sus datos sean alterados. También encontrarás en la pestaña Archivo, en la opción Información, otra forma de proteger tu libro de trabajo y la información que ésta contiene. Marcar como final, proteger estructura y diferentes opciones que nos ofrece el programa Excel para proteger nuestra información. Muchas gracias por tu atención prestada. Nos vemos en tu próxima clase de Excel Intermedio. Bueno, ahora sí, ya tengo yo la plantilla. Como les dije, este no es un libro con mayor opciones de trabajo porque lo que vamos a hacer son prácticas de cómo, de algunas maneras, de cómo podemos proteger nuestra información, ¿verdad? Entonces, veamos lo que tenemos en la pestaña. Quiero ver, esto creo que no trae contraseña. No, no tiene. Podemos modificar, podemos eliminar, ¿verdad? Pues ya una vez que ustedes lo abran y lo descarguen, ahí van a poder ya practicar lo que son algunas opciones de contraseña. Vamos a ir haciendo entonces, voy a hacer la primera, que es guardarlo, ¿verdad? Lo voy a guardar en este caso en el escritorio para que lo pueda abrir de manera rápida y tal y como lo menciono en el video, ¿verdad? La opción para colocar la contraseña de apertura o de escritura lo encontramos en la opción de herramientas en el cuadro de diálogo de guardar como en opciones generales. Y aquí nos pide la contraseña de apertura y de escritura. Una de las ventajas es que esta, pues, Office no ha actualizado, ¿verdad? Esta información como la utilizan ahora muchas de las aplicaciones que nos pide que la contraseña tenga una mayúscula, que tenga más de ocho caracteres, que lleve números, que lleve símbolos, ¿verdad? Ahora muchas aplicaciones nos piden todo ese tipo de información para crear contraseñas más seguras, ¿verdad? En este caso, pues, Office aún no ha actualizado toda esa información, no se ha puesto con todos esos requisitos a la hora de crear las contraseñas, ¿verdad? Y cualquier palabra o serie de números, pues, él nos lo reconoce, ¿verdad? Una vez que hemos asignado las contraseñas, lo que tenemos que hacer es confirmarlas. Una vez que ya las hemos agregado, le hacemos clic en guardar, ¿verdad? Y tenemos que cerrar el libro para ver que si nos pide la contraseña de escritura y de apertura, ¿verdad? En este caso, lo guardé aquí en el escritorio de mi computadora, mire, y aquí dice seguridad en los libros, es el nombre que tenía. Entonces, al intentar abrirlo, ¿verdad? Es cuando me va a pedir la contraseña. Entonces, esta es una de las formas que podemos utilizar para proteger nuestra información en el caso que la tengamos en libros que no son compartidos, ¿verdad? Que únicamente están en computadoras que sí compartimos, pero que no queremos que nos abran nuestra información. Ahora, esto no evita que la eliminen, ¿verdad? Eso debemos de tener muy claro que es únicamente restringir el acceso para que sea abierto, pero que aún teniendo contraseña, pues, lo pueden eliminar. Y de esa manera, pues, si perdemos nuestra información. Agregamos la contraseña para poderlo abrir, ¿verdad? O lo abrimos únicamente, la contraseña es incorrecta, dice. En el caso de que lo queramos proteger, ¿verdad? De otra manera, pues, entonces lo abrimos únicamente de lectura. Y esto evita que lo puedan guardar con las modificaciones que se haga. Si lo pueden modificar, mire, lo que no se puede es cuando lo abrimos con acceso a solo lectura. Y deseamos guardar los cambios, ¿verdad? Allí tenemos que asignarle otro nombre a este libro porque este estaba protegido de manera ya de solo lectura. Entonces, todos los cambios que se hagan se pueden agregar a él, pero usted tiene que ya guardarlo como otro libro de trabajo, ¿verdad? Si queremos, en este caso, pues, no guardar, ¿verdad? Entonces, este lo abrimos de nuevo y los cambios que se realizan en él, pues, ya no, ahora sí lo voy a abrir con ACMIR, ¿verdad? Los nombres que eliminé aquí están siempre porque al no guardarlo con un nombre diferente, pues, el archivo se mantiene en su formato original, ¿verdad? Sin reconocer los cambios que se han hecho. Y ahora sí, este, abrimos bastantes documentos, ¿verdad? Y libros de trabajo y vemos que dicen que son archivos de solo lectura porque no tenemos la contraseña, ¿verdad? De escritura, entonces, este, únicamente los dejan protegidos de esa manera. Si ya nosotros asignamos la contraseña de escritura, pues, entonces, ya no se abre como archivo de solo lectura y nosotros lo podemos modificar y guardar los cambios que realicemos en él. Muy bien, eso era, entonces, en cuanto a las contraseñas, ¿verdad? El aplicar contraseña de apertura y de escritura. Veamos, entonces, las opciones que tenemos en la pestaña archivo en información. Miren, casi nunca nos detenemos en estas pestañas, ¿verdad? Y menos en esta de información, mire, donde habla acerca de la seguridad en los libros. Veamos, aquí está, mire, inspeccionar libro, administrar, opciones de vista del explorador. Y aquí tenemos las opciones de proteger. Dice, se requiere una contraseña para abrir este libro. La estructura del libro se bloqueó para evitar cambios no deseados como mover, agregar o eliminar hojas. Entonces, veamos, cuando trabajen con libros, con macros o con algunos complementos avanzados, ¿verdad? También aquí le aparece esa información y aquí se habilitan para que nos carguen esos complementos que tienen algunos libros. Este dice, y aquí están algunas de las opciones de protección. Abrir siempre como solo lectura, que es lo que acabamos de utilizar, ¿verdad? Cifrar dice con una contraseña. Es lo que, la que asignamos, se necesita una contraseña para, y ahí está la contraseña, ¿verdad? Se asigna la contraseña para abrir el libro. Proteger la hoja actual. Proteger la estructura del libro. Dice que evita cambios no deseados en la estructura del libro. ¿Cómo agregar hojas? Si ni siquiera queremos, ¿verdad? Que cambien su estructura en cuanto a las hojas de cálculo que agreguen o que eliminen, ahí tenemos cada una de esas diferentes opciones. Entonces, restringir el acceso. Dice, conceda el acceso a las personas, pero quita permisos para editar, copiar o imprimir. Agregar una firma digital. Asegúrese la integridad del libro agregando una firma digital visible. Eso en el caso, pues, de las copias de los documentos, ¿verdad? Ahora, informe a los lectores que el documento está terminado. Mire, este documento se marcó como final para indicar que terminó de editarse y que se trata de la versión final. Cuando un documento se marca como final, la propiedad del estado se establece como final y se desactivan los comandos de escritura y edición y las marcas de corrección. Veamos, entonces, lo vamos a activar, mire. Y aquí nos aparece, ¿verdad? Marcado como final y, por lo tanto, no me muestra lo que son los cuadros de herramientas para poderlo modificar. Muchas veces los archivos que nosotros descargamos ya vienen con este diseño, ¿verdad? Pero nosotros, pues, somos campeones, ¿verdad? Y le hacemos clic en editar de todos modos. Entonces, esa opción siento yo que no, ¿verdad? No da mucho, no trae mucha protección porque el hecho que aquí diga, ¿verdad? Que ya está marcado como final, pues, nosotros ni importancia le damos, ¿verdad? En el caso de ese tipo de documentos. Ahora, ya si son documentos muy profesionales, ¿verdad? Y de todo, pues, nosotros sí debemos de tomar en cuenta que ya están marcado, que por algo les han puesto esa opción de marcado como final para evitar que sean editados y que no, no se quiere que se agregue nada más que únicamente quizás que se lea la información, ¿verdad? Solo es información que se la están compartiendo para que usted la conozca, más no para que usted realice ninguna de las otras, ninguna de su edición. Entonces, usted no le da habilitar edición, ¿verdad? Editar de todos modos y lo deja únicamente así como se encuentra. Ahora, en la pestaña revisar, tenemos las otras opciones de proteger, mire, proteger la hoja, proteger el libro, impide que otros usuarios realicen cambios en la estructura del libro, como mover, eliminar o agregar hojas. Igual, mire, en cada una de estas, pues, nos pide una contraseña, es incorrecta proteger el libro. Quizás ya estaba, desproteger el libro, uno, dos, tres. Uy, ahí, a saber qué pasó. Esto es bien importante. Vamos a ver, proteger hoja le voy a dar porque no me está agarrando esa opción. Proteger hoja, dice, proteger la hoja y contenido de celda bloqueadas. Permita a los usuarios de esta hoja de cálculo. ¿Qué le vamos a permitir? Formato de columnas, insertar hipervínculos, usar autofiltros. Vamos a darle a aceptar y volvemos a escribir la contraseña. Y de esta manera, mire, el icono ha cambiado a de proteger a desproteger, ¿verdad? Como quien dice, ya que está protegida, pues, ahora, ¿verdad? Tenemos la opción de desproteger. Veamos si podemos eliminar. No podemos eliminar. Eliminar, mire, sí podemos realizar algunas pocas acciones. No podemos, en esta opción, sí, ¿verdad? Si usted las deja casi todas con la casilla de verificación, no va a poder realizar nada. O sea, creo que esta es mucho más completa que marcarlo con documento como final, ¿verdad? Porque aquí usted únicamente lo puede ver. Ni siquiera está activo la opción para agregar hojas, mire. No podemos agregar hojas. La mayoría de los íconos están deshabilitados. Mire, aquí el de combinar y centrar está deshabilitado. En insertar están deshabilitados todos los íconos que le aparezcan en gris porque esas opciones están deshabilitadas. Así podemos insertar gráficos, complementos, en ilustraciones, ¿verdad? Porque esto no se lo desactivamos. Pero la mayoría de las opciones así simples que nosotros realizamos, pues no se pueden realizar. Mire, todo esto está desactivado. Entonces, esta diría yo que es de las maneras más seguras en las que podemos proteger nuestros libros, ¿verdad? Ya que evita de que se hagan todo ese tipo de modificaciones. Y como le mencionaba, inclusive el insertar hojas de cálculo. Y ni siquiera, pues, poderla mover, poderla copiar. Mire, eso que es tan importante que vemos una hoja con información y solo le hacemos clic derecho, mover o copiar. Y la abrimos, ¿verdad? La copiamos en un nuevo libro. Bueno, pues, esta es una manera muy buena de poder proteger todo ese tipo de información. Le damos desproteger hoja. Y de esta manera ya la hoja ya está desprotegida, ¿verdad? Veamos si ahora ya me va a permitir trabajar lo que es crear fórmulas, porque ni siquiera nos dejaba crear fórmulas. Y ahora sí ya están activos los íconos. Mire, algunos de ellos creería yo que todavía tiene alguna forma de protección porque no me deja agregar lo que es otra hoja de cálculo. Quizás alguna contraseña me ha quedado, pero por lo menos eliminar información. Si ya me deja, quiero ver. Aún está protegida la hoja porque no me deja eliminarla, insertar, nueva, seleccionar, no me deja. Si todo esto está desactivado es porque alguna contraseña aún le ha quedado. Pero veamos entonces en revisar, permitir rangos, desproteger el libro. Ah, pues sí le quedó alguna contraseña, pero no sé cuál. No sé si cuando ustedes descarguen esta plantilla así les va a quedar con alguna. Ahora creo que sí, creo que era 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a ver, hoy sí, mire. Aún tenía una contraseña, eran los números hasta el 5. Ahora sí ya me permitió agregar una nueva hoja. Ahora sí ya están activas todas las opciones, mire. Aún tenía esa protección, ¿verdad? No sé si así se les va a descargar a ustedes. Ahí prueban si le quedó alguna clave, alguna contraseña aún cuando ustedes la descarguen para hacer sus prácticas. Y si les aparece protegida, pues entonces ahí es el 1, los números 1, 2, 3, 4, 5. ¿Verdad? Con los cuales ustedes la pueden desproteger, ¿verdad? Para que puedan abrirla y probar cada una de las diferentes formas de proteger la información. Preguntas. Comentarios. Estamos bien con todas estas opciones de proteger. Aquí estaba activa la estructura y aquí estaba la opción de la contraseña. Esta es para proteger la estructura y las ventanas, mire. Y ahí está la información de proteger, ¿verdad? Que nos abre la opción de ayuda. Que nos conecta directamente, pues, con el internet para poder buscar la información. Entonces, esta es la que estaba activa. La clave, como les repito, es del 1 al 5, ¿verdad? Ustedes la pueden desproteger para que posteriormente puedan practicar, ¿verdad? Todas estas formas de proteger. En algunas lo que se hace es proteger únicamente alguna parte de las tablas, ¿verdad? De los cuadros, de las bases de datos. Se protegen únicamente algunas celdas y se dejan otras para que las personas puedan modificarlas o puedan colocar ahí únicamente, ¿verdad? Algún contenido como cantidades, etcétera. Ahí depende de la estructura que tenga cada una de las tablas o de las bases de datos que manejan, ¿verdad? En diferentes áreas laborales, pues, así es como se aplican las diferentes formas de protección. Veamos, entonces, las otras opciones que teníamos en información. La que utilizamos fue la de marcar como final, ¿verdad? Que fue la que les digo de que no nos funciona mucho porque usted le da de manera rápida a editar y ya, ¿verdad? Para proteger la estructura del libro es la que acá le acabo de quitar, proteger la hoja actual, cifrar con contraseña únicamente para que se abra y asignarle siempre la opción de solo lectura. Esa era la, estas son las opciones que tenemos entonces aquí en la información en proteger el libro, ¿verdad? Son las únicas que nos permite trabajar Excel y, pues, como les decía, ahí, pues, cada quien tiene que, que ver, ¿verdad? De qué manera va a utilizar para proteger su información. Pero de nuevo le vuelvo a mencionar de que esta forma de proteger no, no evitan que el libro pueda ser eliminado del lugar donde se encuentre, ¿verdad? Con todo y su, con toda y sus contraseñas, pues, el libro se puede, de todas maneras, eliminar de donde se encuentran. Ahora, la forma de proteger las hojas, ¿verdad? Como usted recuerda, pues, es ocultar, ¿verdad? Al menos esa es una forma de proteger las, las hojas de cálculo en un libro que se puede abrir, ¿verdad? Si usted no desea que esté invisible, ¿verdad? O en este caso, pues, dejamos, ocultamos esta. Mostrar, entonces, ocultamos esta. Y dejamos visible únicamente la hoja o uno, pues, y en este caso lo que se hace es ocultar la información para que no se vea, ¿verdad? Y aquí, pues, únicamente los que suponen que hay hojas ocultas, pues, le hacen clic derecho en las hojas visibles y aquí le van a aparecer todas las que están ocultas. Y entonces, pues, ya viene habilitarla, ¿verdad? A mostrarlas únicamente las hojas que necesita que se vean, ¿verdad? Eso también lo puede hacer. Aquí tenemos, mire, bloquear las celdas. Dice, bloquea las celdas seleccionadas para evitar que otras personas las modifiquen. Debe activar la función de proteger hoja para que esta característica funcione. Aquí tenemos siempre la forma de proteger, ocultar filas, ocultar columnas, ocultar la hoja y mostrarla, ¿verdad? Aquí la manera en cómo las ocultamos es tal y como se han ocultado estas, ¿verdad? Estas hojas dentro de esta plantilla de trabajo, mire, lo que se hace, ¿verdad? Es que se seleccionan todas y se ocultan para darle la estructura de una plantilla. Y una vez que las ha seleccionado, pues, le hace clic en mostrar y de esta manera, pues, ya se muestran todas las hojas y de la misma manera se muestran todas las filas, ¿verdad? Que aquí están ocultas. Una de las ventajas de dejar únicamente visible algunas filas y columnas dentro de la hoja de cálculo es que en este caso aquí no se puede agregar más información. Mire, usted no puede bajar, no puede pasar de la fila 12 porque no están visibles las otras. Entonces, eso también evita, ¿verdad? De que se pueda modificar o cambiar el formato, en este caso de esta hoja. Aunque, pues, tal y como le mostré aquí, ¿verdad? Pues, fácilmente las pueden mostrar o ocultar. Una vez que las ha seleccionado todas, les hace y aquí de la misma manera. No puedo pasar de la columna E. No hay más visibles, por lo tanto, no hay más para agregar, ¿verdad? Preguntas. Estamos bien con toda esta información. Todo bien, dice don Miguel Granados. Los demás, no sé si han, ustedes o practican alguna, Amílcar dice, sí, todo bien. No sé quién más. Don Ricardo dice, todo bien. No sé si alguien practica ya alguna de estas maneras para proteger la información. Si ya la han puesto en práctica o ustedes, Geraldina dice, muy útil la lección. Gracias, Geraldina. No sé si alguien, pues, utiliza alguna de estas maneras, ¿verdad? Para proteger la información que ustedes trabajan en los libros de Excel. Sí, ya la había usado anteriormente. Gracias. Bueno, gracias, miren, por ahí nos comparten, ¿verdad? Que ya él, pues, ha utilizado anteriormente, pues, alguna de estas maneras. Ryan Velázquez dice, todo bien, gracias. Qué bueno, ¿verdad? Pues, como les digo, espero que los que ya la utilicen, pues, ¿verdad? Que sigan practicando alguna de estas maneras, la que más le funcione, ¿verdad? Porque hay diferentes maneras, no es solo una. Dependiendo el tipo de información y dependiendo a dónde la manejamos, en qué computadora compartida, de nuestra casa, del trabajo. Así es la forma de proteger que vamos a utilizar, ¿verdad? Y los demás, pues, los que no la practican, pues, ahí tienen ya varias formas para protegerla, ¿verdad? Pues, es momento de comenzar a practicar alguna de ellas para tener mayor seguridad en nuestros datos, ¿verdad? En nuestra información. Nos vamos, entonces, a la plataforma. Aquí, en este, pues, lo único que tiene es la función concatenar, ¿verdad? Que es la función que ya se trabajó en Excel básico y que consiste en unir, ¿verdad? El cadena de texto, texto que se encuentran en diferentes columnas, en una sola columna, ¿verdad? Esta la podemos aplicar como lo es, como función o como fórmula. Como fórmula se utiliza. Vamos a ver. Apellido paterno, vamos. No sé por qué me está apareciendo así. Vamos a ver. Igual, utilizamos la función concatenar y agregamos las diferentes celdas en las cuales tenemos la información. Y de esta manera, pues, la función concatenar lo que hace es unir, ¿verdad? El contenido de diferentes celdas en una sola de esto es lo que trata este pequeño ejercicio en el cual, pues, hemos utilizado lo que es la forma de seguridad y de protección, ¿verdad? Ahora, esta función lo que tiene es que no da espacio, ¿verdad? O sea, si usted se fija, le va a agregar los campos unidos. Si usted quiere que le dé espacio, tiene que colocar comillas posteriormente y dar espacio entre ellas. Creo que me falta un punto y coma. Ahí está, mire. Usted tiene que colocar las comillas y dar espacio, ¿verdad? Ahí donde se hace la unión de las celdas. Y de esa manera, pues, la función ya le va a dar espacio entre las palabras que está trayéndose de varias columnas o de varias filas donde se encuentran por separado. Y usted la quiere en una sola, ¿verdad? Muy bien, entonces nos vamos a la plataforma. Creo que tenemos laboratorio. Vamos a avanzar. Tenemos el laboratorio. Laboratorio 3. Uno, dos, tres. Y tenemos el laboratorio 3 de la tercera semana. Veo que aquí solo hay tres laboratorios porque no hay otro aquí al final. Y es del, no sé por qué lo han colocado aquí. Sí, es de la herramienta de consolidar datos. Tenemos que entonces realizarlo después de ver este tema de lo que es la herramienta de consolidar datos. Y como tenemos tiempo, pues, vamos a avanzar un poquito con esta herramienta que la tenemos que ver hasta el día de mañana. Recordarles, ¿verdad? Siempre cómo van con el progreso. Yo igual sigo pensando que todos van bien porque no nos han escrito para nada, para nada. No sé si nos han olvidado o si todo está bien porque por lo general acostumbran a estarnos escribiendo. Aquí estamos, miren, en la sección 3. Creo que hemos hecho dos laboratorios. Aquí únicamente hay tres. El único que le tiene que faltar es este de 34 de administración y seguridad en los datos. Porque ya resolvimos el de 33, 33. Y nos faltaría únicamente este de 34 puntos, ¿verdad? Entonces, esto ya está. Ya usted tiene que tener aquí cada una de esas barras de la semana. Aquí esta es la única que nos falta con un laboratorio, ¿verdad? Este 4, este examen de medio curso. Ahí usted puede ir viendo si ya llegó casi, casi al 80%, ¿verdad? Que es la nota que le piden como requisito para obtener su diploma. Como le mencionaba, ya solo nos queda un laboratorio de esta semana 3. Y entonces vamos a ver la información que tenemos en el tema del día de mañana, ya que tenemos todavía tiempo. Y esta herramienta, pues sí, es bastante completa. Miren, se llama consolidar datos. Y el objetivo es lograr que los participantes comprendan el uso de la herramienta de consolidar datos para la creación de informes. Dice consolidar datos en varias hojas de cálculo. Esta herramienta se utiliza para resumir e informar de los resultados de hojas de cálculo independientes. Puede consolidar datos de cada hoja en una hoja de cálculo maestra. Las hojas pueden estar en el mismo libro que la hoja de cálculo principal o en libros separados. Esta herramienta nos permite inclusive ir a traer datos de otros libros. No únicamente trabajarlo de manera interna, ¿verdad? En un solo libro, sino que también podemos ir a buscar datos que se encuentran en otros libros. Dice, al consolidar datos, ensambla los datos para que pueda actualizar y agregar más fácilmente según sea necesario. Por ejemplo, si tiene una hoja de cálculo de gastos para cada una de las oficinas regionales, puede usar la consolidación para reunir estas cifras en una hoja de cálculo maestra de gastos corporativos. Esta hoja de cálculo maestra también puede contener las ventas totales y los promedios, los niveles de inventario actuales y los productos más vendidos de toda la empresa. Y posteriormente nos da los pasos de lo que tenemos que hacer con esta herramienta. Mire, todo se hace en una ventana similar a esta. Vamos a ver. Lo voy a hacer aquí. Esta herramienta se encuentra en la pestaña datos. Mire, ahí se ve tan pequeña, ¿verdad? Ni siquiera tiene un gran ícono que la represente. Dice, resume los datos de rangos distintos y consolida los resultados en un solo rango de resultados. Y ahí nos habla, ¿verdad? Del ejemplo de si tiene oficinas regionales y puede utilizarlo en una sola consolidación. Voy a abrir este cuadro de diálogo de consolidar para que lo vayamos viendo. Mire, por ejemplo, la función que usted puede utilizar son diversas, ¿verdad? Tiene la función suma, la función recuento. Recuento es para que cuente, ¿verdad? 25 más 25. No, recuento, quiero ver. Sí, esa función únicamente cuenta las cantidades, no la suma. Tenemos el promedio. Tenemos para sacar los valores máximos, los valores mínimos, los productos, contar números, ¿verdad? Y por aquí hay otras que ni siquiera las he utilizado. Les soy sincera, ¿verdad? Que estas opciones, pues, no las he utilizado. No sé qué función realizan. Más que todo, he utilizado estas. Entonces, usted elige la función que quiere utilizar para hacer esa consolidación de información. Aquí en referencia se agregan los valores. Mire, ya sea, si le hace clic en esta flechita, es que los valores que va a ir a atraer, que va a agregar para consolidarlos, los tiene en diferentes hojas de cálculo de este libro. Si le hace clic en examinar, significa que lo va a ir a buscar en otros libros, ¿verdad? Aquí le va a permitir el acceso a examinar, a abrir la información, a abrir otros libros y poderlos analizar o seleccionar lo que usted quiere agregar, ¿verdad? Una vez que están ya aquí, se van agregando a esta parte de las referencias para posteriormente realizar lo que es, al terminar de agregarlo, pues, usted hace ya lo que es la consolidación de datos. Aquí, mire, dice, seleccione la función contraer el cuadro de diálogo, ¿verdad? Para ir a abrir, y aquí le va a mostrar, pues, el nombre de la hoja y el rango de celdas que usted ha seleccionado. Aquí nos dice a dónde se encuentra esta herramienta. Dice, siga estos pasos para consolidar varias hojas de cálculo en una hoja de cálculo maestra. Si aún no lo ha hecho, configure los datos en cada hoja constituyendo o haciendo lo siguiente. Asegúrese de que cada rango de datos está en formato de lista. Cada columna debe de tener una etiqueta, el encabezado, en la primera fila y contener datos similares. No debe haber filas o columnas en blanco en ninguna parte de esa lista. Coloque cada rango en una hoja de cálculo independiente, pero no escriba nada en la hoja de cálculo maestra donde planea consolidar los datos, ya que Excel hará esto por nosotros. Asegúrese de que cada rango tiene el mismo diseño, ¿verdad? No podemos estar extrayendo información y tienen formatos muy diferentes. Aquí, cuando se va a hacer esto, se recomienda que no se utilicen formatos diferentes, que no tengamos ahí lo que son formatos condicionales, validación de datos y todo ese tipo de herramientas, sino que sean únicamente datos, pues, fijos, ¿verdad? Los que tengamos para poderlos agregar. En la hoja de cálculo maestra, haga clic en la celda superior izquierda del área donde desea que aparezcan los datos consolidados y haga clic en consolidar en el grupo de herramientas de datos. Aquí es donde se encuentra el ícono. Y en función, ¿verdad? Ya le mostré que va a elegir la función de resumen que quiera que use Excel para consolidar los datos. La función predeterminada es la suma, pero eso no significa que únicamente esa función está. Ya le mostré que ahí hay más funciones que podemos utilizar. Seleccione los datos, ¿verdad? Así nos va a aparecer, él los va a convertir en referencias absolutas para fijar esa celda donde tienen esos valores. Y a continuación, en el cuadro de referencia, haga clic en el botón contraer para reducir el panel y seleccione los datos de la hoja de cálculo. Haga clic, dice, en la hoja de cálculo que contiene los datos que quiere consolidar. Seleccione los datos y después haga clic en el botón expandir diálogo de la derecha para volver. Si tiene cinco hojas de cálculo de las cuales usted se va a ir a traer, por ejemplo, las ventas, ¿verdad? Ventas de enero, ventas de febrero, ventas de marzo, ventas de abril y ventas de mayo. Y todo esto lo tiene en cinco diferentes hojas. Este paso lo va a tener que hacer una y otra vez una y otra vez. No se puede hacer todo de un solo, ¿verdad? El estar abriendo y expandiendo este iniciador de cuadro, pues a veces se siente así como pasos algo así como repetitivos, ¿verdad? Pero es la manera en cómo se tiene que hacer porque sobre todo la información se tiene en diferentes hojas de cálculo, ¿verdad? Ahora, vamos a ver, aquí lo voy a hacer, digamos tenemos hoja 1, hoja 2, hoja 3 y aquí le vamos a poner consolidar. Aquí vamos a poner las cantidades, por ejemplo, aquí vamos a poner que tengo 25, 75 y aquí vamos a poner 50. Entonces en esta yo quiero traer las cantidades, ¿verdad? De lo que tengo allá, entonces vengo a utilizar la herramienta consolidar. Y ahora elegimos, ¿verdad? La función que queremos hacer, lo voy a hacer con promedio. La referencia aquí, como los valores los tengo en esta, en este mismo libro, pues entonces aquí lo voy a agregar. Mire, le va a agregar el nombre de la hoja, pero debemos de hacerle clic a la celda donde tenemos esos valores. Una vez que esté aquí, le hace clic en agregar, ¿verdad? Para que se vayan agregando, usted viene a abrir la hoja 2. De nuevo le hace clic en la hoja donde tenemos el valor que desea agregar. Posteriormente hacemos lo mismo, pero en la hoja 3, que es donde tenemos el siguiente valor, siempre tiene que irle dando clic en agregar para que esto se vaya moviendo de aquí y se vayan agregando en esta parte donde están todas las referencias. Y una vez que ya ha terminado, pues le hace clic en aceptar, mire, y él dice que el promedio, porque recuerde que no era suma, ¿verdad? Era promedio de 25, 75 y 50, es el promedio de 50. Algo bien particular de esta herramienta es que el resultado él no se lo va a mostrar con ninguna referencia a celdas ni nada. Se lo va a dejar únicamente así, como un dato, como un dato que se ha escrito, ¿verdad? O se ha sacado de manera directa que usted ha ingresado porque no tiene referencia hacia nada. Mira, pareciera que aquí venimos a escribir nosotros sin cuenta, ¿verdad? Pero no es así, sino que lo hemos sacado con lo que es esta herramienta. Mira, veamos aquí, cambiamos la referencia, ¿verdad? Ya están los datos aquí y ahora la cambiamos a la suma. Mire, esto sí lo puede hacer, ¿verdad? Que es cambiar una vez lo tenga aquí, tenga agregada las referencias de las celdas. Usted es estas. Una vez están estas referencias de estas celdas, usted puede cambiar aquí. Veamos en el recuento, nos va a dar tres, ¿verdad? Está contando únicamente los datos que hemos agregado de manera no global, sino así independiente, agregando, poniéndole uno, ¿verdad? Al dato de la hoja uno, dos, al dato de la hoja dos, tres, pues en este caso el dato de la hoja tres. Eso es lo que hace la función recuento, ¿verdad? Contarnos las cantidades en general sin sumarlas ni realizar otro valor diferente. Mire, podemos sacar el máximo de esas cantidades, ¿verdad? Que es 75. El mínimo también lo tenemos por aquí. Nos va a dar lo que es el 25, que es el de ese dato, ¿verdad? Entonces, esto es lo que vamos a continuar trabajando el día de mañana con la plantilla de que nos abra, en donde ya tenemos algunas opciones de ventas por ahí. Vamos a ir a sacar las cantidades. Ahora, posteriormente a esto, que usted extraiga estas cantidades, ¿verdad? O sea, usted en la hoja tiene que tener más información a las cuales de estas cantidades que usted se traiga, pues tienen que sacarle más resultado. En el caso de que estos, pues si son productos, ¿verdad? Tienen que tener un precio. Y ahí, pues ya se continúa trabajando con lo que es estos datos que nos traemos de esta herramienta, ¿verdad? También el día de mañana vamos a ver lo que es la opción de examinar otros libros, ¿verdad? Para irnos a traer información de otros libros y no hacerlo únicamente de la plantilla que vamos a tener abierta. Vamos a ver, usar rótulos, dice, en la fila superior, la columna izquierda. Para irnos a crear vínculos con datos de origen. Miren, aquí lo que le va a crear. Estos son como niveles, miren. Esto es como trabajar aquí lo que es la herramienta de esquematizar. Es lo que se nos ha abierto, ¿verdad? De dónde hemos sacado esto ha sido la suma. Aquí lo hemos comprimido, ¿verdad? Esto es lo que se abre en esta parte de aquí, de esquemas. Miren cómo lo son la herramienta de subtotales, que así se muestra en diferentes niveles, ¿verdad? Agrupar, desagrupar, se anida junto con este grupo de herramientas, lo que es la herramienta de consolidar datos al activar la casilla de verificación de crear los vínculos con datos de origen. No se consolidó, dice, ningún dato, porque ya están aquí abiertos. Ya no nos... Quiero ver la suma. Ya no nos cambió al agregar lo que es el vínculo, ¿verdad? A los datos de origen. Aquí está, miren. Está interesante esto, ¿verdad? Lo único que ya le cierra otras opciones a la herramienta, porque ya no me dejó cambiarle la función y cambiar los datos. Esto es cuando ya definitivamente usted lo va a dejar fijo en lo que es el resultado que necesita traer, ¿verdad? No sé qué les parece esa herramienta. Como les digo, el día de mañana, pues, la vamos a continuar trabajando y ya propia en lo que es la plantilla que tenemos por ahí, ¿verdad? La plantilla que vamos a descargar en el video. Por aquí está el video. Mire, aquí está ya. Aquí sí vamos a sacar las cantidades. En esta plantilla, en donde tenemos ventas de enero, febrero, marzo. Y posteriormente, pues, hacemos la hoja del reporte de consolidado, donde tenemos estos productos. Ya tenemos el precio, ¿verdad? Nosotros vamos a hacer la fórmula para sacar el precio con IVA. La función que vamos a utilizar aquí es la suma y aquí, pues, vamos a hacer la fórmula para que de una vez cuando tengamos las cantidades totales, pues, entonces, podamos aquí generar ya lo que son los totales de los precios, precios con IVA y los totales de las cantidades, ¿verdad? Eso es preparar un informe ya de una manera mucho más formal en donde solo vamos a consolidar ciertos datos, pero ya tenemos de más información en nuestra hoja de cálculo en donde esto, esto únicamente es el complemento, ¿verdad? Por aquí está la plantilla que le va a cargar. Igual, ¿verdad? Hay que habilitar la edición. Y aquí lo tenemos. Mire, son los productos vendidos en el mes de enero, en el mes de febrero, en el mes de marzo. Y aquí están ya los reportes de consolidados en donde ya tenemos precios. Aquí está la fórmula para sacar el total, ¿verdad? Por los productos vendidos por las cantidades. Mire, esto ya incluye las cantidades. Las cantidades son las que vamos a ir a traer con esta herramienta. Aquí lo tenemos que hacer de uno en uno de cada uno de estos productos. Y aquí está ya la fórmula para que usted saque los totales. Entonces, el día de mañana a esto lo que le vamos a agregar es ir a extraer datos que se encuentran en otra hoja de cálculo. Así es que, pues, ya hemos avanzado, ¿verdad? Porque esta herramienta, como le digo, es bastante completa. Tiene bastantes opciones. Pues, y en este tiempo que nos ha quedado, hemos avanzado a ver toda esta información. No sé si tienen dudas, preguntas, comentarios. Pues, si no, no nos queda más que, ¿verdad? Conectarnos el día de mañana para que podamos trabajar, ¿verdad? Y conocer un poco más acerca de esta herramienta. Además de todo lo que ya vimos que vamos a hacer. Y preparar ahí sus libros de trabajo, ¿verdad? Para que ustedes, pues, también lo puedan practicar. Si no es a través de esta plantilla, pues, a través de los libros en los cuales usted tiene información. Usted puede ir realizando cada una de estas prácticas. Salvador Nolasco dice, no hay dudas, todo bien por ahorita. Qué bueno, Salvador, que no hay dudas, ¿verdad? Que por ahorita todo está claro. Toda la información que vamos viendo, pues, le va quedando muy bien, muy clara, ¿verdad? Y que sobre todo, pues, que ustedes la vayan practicando. Practicando todo lo que vayamos viendo, ya sea en las plantillas o en sus libros personales que ustedes trabajen, ¿verdad? Para que puedan, pues, ir poniendo en práctica cada uno de esto, ¿verdad? A practicar para reafirmar, dice Geraldina. Así es. Si no practicamos, solo lo vemos y decimos, ah, qué bonito eso, qué fácil. No, si es fácil, así. Pero ya cuando lo estamos practicando, vea, pues, ahí es donde ya vemos si es fácil, si lo entendimos. Y si lo podemos poner en práctica, ¿verdad? Bueno, pues, no me queda más que agradecerle, ¿verdad? Su tiempo. El haberse conectado el día de ahora. Y esperar, pues, que el día de mañana, ¿verdad? Nos podamos conectar. Muchas gracias, Geraldina. Feliz noche para usted también. Esperar, pues, que el día de mañana, ¿verdad? Todos nos podamos conectar. Y digo, nos podamos conectar porque a veces sí que cuesta, ¿verdad? El internet, los recursos y todo. Karen Marisela, feliz noche para usted también. Ricardo López dice, gracias, feliz noche a todos. A veces, pues, sí cuesta, ¿verdad? Un poquito por el internet. Y esto que aún no está lloviendo, cuando comienza a llover, pues, a veces cuesta un poco más. Pero ahí vamos, ¿verdad? Ahí vamos en cada clase saliendo adelante. Buenas noches, dice Selena. Geraldina, descansen. Así es, feliz descanso para todos. Muchas gracias, don Miguel Granado. Feliz noche para todos. Hoy estuvo, Geraldina dice, estoy mucho mejor la conexión. Gracias. Y qué bueno, qué bueno, ¿verdad? Que ya estuvo mucho mejor. Sí lo reportamos para que le dieran un mantenimiento. Lo reinicien ellos desde allá, ¿verdad? Brian Vázquez dice, feliz noche a todos. Así es, que pasen una feliz noche, ¿verdad? Muchísimas gracias por su tiempo, por su disposición. Y primero, Dios, pues, nos conectamos el día de mañana para ir terminando ya lo que es la tercera semana de este curso de Excel Intermedio. Así es que buenas noches y que tengan un feliz descanso todos, todos. Feliz noche. Gracias, igualmente. Gracias.